Saludos estimados amigos, bienvenidos una vez más a una actualización sobre las condiciones del tiempo a través de su canal Tropical Huracán. Yo soy Fede Félix, en esta ocasión les voy a llevar las últimas proyecciones de los modelos de pronósticos para que usted pueda ver que prevén estos modelos para los siguientes días con relación al desarrollo de sistemas ciclónicos en la zona del Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México. Les invito a que se queden hasta el final del video para que usted pueda ver el pronóstico sobre formación ciclónica. También les pido que se suscriban a nuestro canal Tropical Huracán para usted suscribirse, debe buscar la opción debajo de cualquiera de nuestros videos y luego de haberse suscrito no olvides activar la campanita. Cuando activas la campanita recibes una notificación diciendo que tenemos disponible un nuevo video. Activa la campanita en la opción todas para que recibas esa notificación. Inmediatamente vamos a entrar en detalles. Tenemos primeramente en pantalla el modelo americano y como habíamos mencionado este modelo pues está viendo el desarrollo de varios sistemas ciclónicos tanto en la zona del Atlántico como en el área del Caribe. Para ver esto vamos a ponerlo en movimiento. Aquí está y vemos como el modelo empieza a desarrollar un sistema justamente en aguas del Caribe, en el área del sur del Caribe para los siguientes días. Vamos a ver según este modelo este sistema debería empezar a desarrollarse para el día 22 de este mes de junio. Es decir probablemente ya muy pronto no es un pronóstico a muy largo plazo. Este modelo ve el desarrollo de un sistema ciclónico en esta área aquí en las proximidades del noroeste del territorio de Colombia de donde va a surgir un sistema de baja presión. Que más adelante pudiera resultar en un sistema ciclónico vemos como este modelo ve un sistema desarrollarse ahí entre la frontera de Honduras y Nicaragua. Finalmente pues el sistema se adentra hacia la península de Yucatán en este punto podemos verlo aquí como un sistema ciclónico a lo mejor un posible huracán o tal vez una tormenta tropical y finalmente se adentra por el sureste del territorio de México. Les repito la actualización del modelo americano. Vemos un sistema ciclónico empezando a desarrollarse ahí para el 21-22 de este mes de junio. Una vez el sistema empieza a desarrollarse del 21 al 22 de este mes de junio ahí en aguas del sur del Caribe empieza a desarrollarse aún más entre la frontera de Honduras y Nicaragua. Continúa su avance en aguas del Caribe bordeando la costa noreste del territorio de Honduras y luego más adelante se adentra hacia la península de Yucatán como una tormenta tropical bastante fuerte. Y luego hacia el sureste del territorio de México donde finalmente se deshace como entidad ciclónica. Ya más adelante también este modelo ve el desarrollo de un nuevo sistema ciclónico que según este modelo debería empezar a surgir. Sería aproximadamente para el día 27-26-27 de este mes de junio. Hablamos de este nuevo sistema el cual está pronosticando el modelo americano que también estaría desarrollándose ahí del 26 al 27 de este mes de junio el cual se adentra directamente al occidente de la isla de Cuba. Repetimos la actualización de este modelo con relación al sistema del día 26-27 de este mes de junio. Podemos verlo como se adentra a la isla de Cuba como una tormenta tropical y luego finalmente pues toma más fuerza y llega hacia el territorio de Estados Unidos. Llega al territorio de Estados Unidos como un posible huracán por el área del sureste. El primer sistema que está pronosticando el modelo americano es un sistema a corto plazo para el día 21-22 de este mes de junio y el segundo sistema ya es un sistema pues el pronóstico es a más largo plazo para el día 26 y 27 de este mes de junio. Según este modelo vamos a tener dos sistemas fortalecidos en aguas del Caribe moviéndose uno hacia el occidente de la isla de Cuba y luego penetrando hacia el suroeste del territorio hacia el sureste del territorio de Estados Unidos y otro sistema penetrando hacia la península de Yucatán hacia el sureste del territorio mexicano. Esta es la proyección del modelo americano para los siguientes días con relación a la formación de sistemas ciclónicos. Bien vamos a ver ahora la proyección del modelo europeo el cual pues no prevé desarrollo ciclónico para los siguientes días concretamente en ninguna de las áreas que ve el modelo americano. Según este modelo solamente una zona fuerte de aguaceros saldrá de territorio de África en este punto y una vez llegando hacia la zona del Caribe en esta área pudiera tener algún tipo de baja presión en este punto podemos verla aquí. Pero este modelo tiene una actualización bastante corta solamente a 90 horas lo cual pues no llega a desarrollar ningún sistema concretamente simple y llanamente en una zona de aguaceros en este punto para también muy a finales del mes de junio. Por lo tanto aparentemente pues los modelos están coincidiendo de que algún sistema ciclónico va a desarrollarse o algún sistema de baja presión mejor dicho va a desarrollarse en este punto del Atlántico antes de llegar a las islas caribeñas. Estaría ahí a final del mes de junio algún sistema de baja presión según los modelos. Vamos a ver el modelo americano para que usted pueda ver ese sistema de baja presión del cual estoy hablando y podemos verlo aquí. Aquí vemos este sistema como empieza a desarrollarse y finalmente pues en este punto ya es un sistema de baja presión podemos verlo ahí y más adelante pues se deshace y se adentra hacia la zona del Caribe como una simple zona de aguaceros dejando fuertes lluvias sobre Puerto Rico y la República Dominicana. Esta es la proyección del modelo americano con relación al área entre África y el Caribe. Según el modelo europeo pues también esa zona de baja presión pudiera desarrollarse en este punto para muy a finales del mes según muestra el modelo europeo. El modelo canadiense también muestra ese sistema de baja presión podemos verlo aquí para finales del mes de junio podemos verlo aquí este sistema desarrollándose ahí en bajas latitudes en aguas del Atlántico. Según este modelo pues este sistema estaría desarrollándose para el día 26-27 de este mes de junio en esta área del Atlántico. Dentro del Caribe el modelo canadiense no prevé desarrollo ciclónico significativo sino algunos sistemas de bajas presiones aquí en aguas del Caribe. Más adelante pues vamos a llevarles las últimas actualizaciones de los modelos de pronósticos con relación al desarrollo de sistemas ciclónicos. Hasta este momento pues las proyecciones son a largo plazo a excepción de esta zona que está viendo el modelo americano que pudiera ser para el día 21-22 que de continuar la tendencia y ya a un pronóstico bastante corto el centro nacional de huracanes probablemente empiece a marcar el área nueva vez aquí en el suroeste del mar Caribe donde pudiera desarrollarse un sistema ciclónico. Esto está por verse pero de los modelos de los sistemas ciclónicos que observa el modelo americano solamente hay un sistema que es a corto plazo que es este y es el que tiene más probabilidades de desarrollarse hasta este momento. Según las proyecciones debido a que es a corto plazo ya el de África y el Caribe que desarrolla este modelo el sistema de baja presión es un pronóstico a más largo plazo el margen de error es más alto. El otro sistema que vemos surgir ya también para finales de mes aquí en aguas del Caribe este sistema que cruza hacia la isla de Cuba también es un sistema ya pronosticado a muy largo plazo lo cual el margen de error es más alto. Más adelante vamos a actualizar sobre esto tengan todos un feliz resto de la noche. Fede feliz estuvo con ustedes.